estamos aquí en nuestro gran lanzamiento de nuestra máquina ya como su nombre diana y en cenal mac queremos darte las gracias por unirte a nosotros con este emocionante lanzamiento de la jack amh donde pusimos a prueba nuestras habilidades como operarios y celebramos juntos un evento inolvidable bienvenidos a una nueva era de innovación y rendimiento en cenal mac seguimos avanzando siempre para darte el mejor servicio y ofrecerte nuevas tecnologías que cambiarán tu vida